Francisco Santillán presentó un recital inspirado en la música antigua de Tlaxcala y del trabajo poético de Miguel Enelira. Acompañado por el coro Tempus Fugit, Francisco Santillán compartió la esencia de su presentación. Platicábamos de que seguramente hace muchos años algún cuarteto, algún músico estuvo aquí, hace muchísimos años, con algún laúd, estuvo por supuesto un coro, y entonces son lugares que nos evocan a la historia misma de Tlaxcala y por supuesto de todo México. El recital tiene el respaldo del programa de estímulos a la creación y desarrollo artístico de Tlaxcala. Por su parte, Luis Viamur Rosainz, director de Tempus Fugit, destacó la importancia de fomentar la educación musical. Pulsando un poquito la música coral también en espacios abiertos, llevamos algunos meses haciendo este tipo de proyectos, en el cual cantamos justo en plazas públicas y en espacios abiertos para llevar un poquito la música coral a la gente. El atrio de la Capilla de San Nicolás fue el escenario perfecto para este recital musical. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Aún sigue niña, fruta natural.